Sabemos que tu motor es el propósito, que buscas trascender. Sabemos que sin importar las barreras, quieres llegar lejos. Sabemos de tu sed por transformar. Sabemos de eso que te importa. Y por eso estamos aquí. Somos la Universidad Continental, el ecosistema de aprendizaje para los que quieren trascender en su vida y en el mundo que los rodea. Universidad Continental, el poder del conocimiento.